El ave vio el huevo, el huevo es el del ave, ave, e, huevo, b, o, el caballo salto la cerca Esto es una tontería, papá, es un caballo, no es un burro Tal vez quien hizo los dibujos de la cartilla no sabía la diferencia Sí Toma, come Tu papá no es un buen maestro, pero tú estás leyendo muy bien Nada de eso, papá, es que ya lo sé todo Ya sabes leer las palabras, las letras Pero cuando voy a escribir me confundo, lo único que sé es la tabla, de arriba a abajo Dos por ocho más ocho Veinticuatro Cuatro por diez menos cinco Cuatro por diez, cuarenta Menos cinco, treinta y cinco Así, así me gusta, en la tabla eres muy bueno Entonces dime, Minerito, ¿cuántas cabezas de ganado estamos llevando? Minerito no, José Leóncio solo Está bien, disculpa, pero ¿cuántas cabezas estamos llevando, eh? Diez mil doscientas, sin contar los becerros Terima kasih es ya, ¿cuántas cabezas de ganado? Música ¡Gracias! Papá, me gusta esta vida Algunos años después Venga acá, ven Hola, ven Minerito Me llamo José Leóncio Entonces ven José de mi corazón No les hagas caso ¿Puedo quitarte la ropa? Eres el peón más guapo que haya venido por aquí ¿Sabes? No les hagas caso Es tu padre Juventino Diciéndole tonterías a las muchachas No dirás que no te pareces a él Claro que sí Entonces quítate la ropa Acuéstate en la cama y demuéstrame que tienes lo mismo que él Mi hijo es todo macho Todavía está muy tierno Pero así es mucho mejor Además el macho que es macho ya no se siente Me apuesto que a estas alturas ya se subió a su montura Y el padre Solo vino aquí a charlar No tengo prisa, mujer Podemos hablar de eso Después que él salga ¿Sí? Entonces ven a bailar Y entonces ¿Y entonces qué? ¿Cómo? ¿Entonces qué? ¿Cómo te fue, diablos? Pues la llevaré conmigo Eres una bestia 1960 Mato Grosso Nunca hemos ido por los lados del Pantanal El camino es difícil Hay que atravesar muchos ríos Mucha agua ¿Entonces por qué? ¿Aceptó este trabajo, papá? Porque quiero conocerlo Dicen que es un lugar muy bonito Y que la tierra también es muy barata Y eso es lo que más me interesa Usted está pensando en apearse, ¿no es verdad? Sí Tú tienes razón Yo estoy empezando a cansarme de esta vida de gitano Oiga, papá Donde usted se apee, yo también lo haré, ¿sabe? Nada de eso Tú continuarás en esta vida Diablos Y nos vamos a separar ¿Ah? Un día tendrá que suceder, hijo Donde usted se apee, yo también lo haré ¡Gracias! 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 Aquí es donde nos vamos a quedar. Es un buen lugar para vivir. Sí. Y también para morir. Para morir, cualquier lugar sirve. Paraná Aquí nadie ocupó la tierra de nadie Todos la hemos comprado Yo me pregunto ¿Por qué este sujeto que se dice dueño de todo Se presenta justamente ahora? Para reclamar sus derechos Porque le interesaba Que quitáramos la maleza Que preparáramos el suelo, sembráramos Y si no hacemos algo Se quedará con lo que es nuestro Y dime qué podemos hacer nosotros, chico Por ahora estamos esperando la decisión de la justicia Pero es mejor Que todos estemos alerta ¿Quién tiene armas? Solo escopetas, chico ¿De qué sirve lo que tenemos? No podemos rendirnos Debemos luchar por nuestros derechos Si nosotros no lo hacemos ¿Quién lo va a hacer? Hablamos con el padre Antonio Y él se interesó por nuestro caso Incluso contrató un doctor Un abogado de la ciudad Para defendernos Pero mientras él lucha en la justicia Debemos luchar si es necesario Es de eso que estamos hablando Sí, es verdad Lo que dice Francisco Es verdad El padre Antonio dice Que nadie se mueva de sus tierras Mientras que el juez no se pronuncie No nos debemos mover Está en manos de Dios y de la justicia ¿Y en cuál de los dos confía, papá? Ten calma, hijo Ten calma Debemos recurrir a la justicia primero El padre dice que nuestros papeles No tienen validez Y en ese caso Quien nos vendió las tierras Tendrá que hablar Porque compramos las tierras Y tendrán que explicarse Sí, nos engañaron a todos Nada de eso Nosotros pagamos Alguien tiene que responder por eso ¿Y si nos expulsan? No los vamos a dejar Moriremos defendiendo lo nuestro Admiro su preocupación, padre Antonio Pero yo no puedo hacer nada No legalmente ¿Pero y las escrituras? No valen nada Esos infelices vinieron a Paraná Con la esperanza de encontrar el dorado Y solo hallaron miseria ¿Cómo se llama El hombre que les vendió las tierras? Se llama Tenorio Es un corredor de tierras Un estafador, ¿no? En eso tiene razón ¿Y no piensan hacer nada? Padre Él me vendió las tierras Aquí cerca Todo correcto En el caso de los infelices Que usted trata de ayudar Él me dice que actuó de buena fe El hombre que les vendió las tierras ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Atraparon otro más. Esta semana trajimos cuatro, papá. Sí, sí. Dos para ellos es mucho. De saber que había tanto ganado salvaje sin dueño por estos lados, me habría venido antes. Yo también. ¿Aún piensas que hice mal al comprar estas tierras? Claro que no, papá. No, señor. Me gusta esta vida. Tanta tierra que pareciera que no tuviese dueño. Dueño siempre tiene. Pareciera que cuando Dios hizo el mundo hubiera repartido las tierras a media docena de bandidos. No diga eso, papá, que ahora nosotros también tenemos nuestro pedazo. Sí, pero ya me duele el trasero de tanto luchar por eso. Virgen Santa, este nos dio mucha brega. Casi me mata el caballo. Sí, deben tener cuidado. Esos animales son salvajes. Todavía hay una manada completa al otro lado del Pantanal. Sí. Sí, pero los iremos a buscar uno a uno. Sí, pero hay que tener cuidado, patrón, porque por allá vimos un jaguar. Sí, él vio uno que tenía más de tres metros de largo. Yo estaba atacando a un becerro en el Pantanal, ¿verdad? Sí, era bien grande. Sí. Y feroz. Mi hijo y yo también nos encontramos con uno. Pero debemos acostumbrarlos. Los extraños aquí somos nosotros. Sí, después huirán de nosotros. Sí, pero... ¿Y si tienen hambre? Pues los invitamos a almorzar. En casa. Ya salió la decisión del juez. Lamento traerles malas noticias. Porque ellos les exigirán que dejen estas tierras. ¡No, padre! Es una causa perdida. Ya no hay nada que hacer. Podemos luchar. Sí, podemos luchar. Ya luchamos antes, hijo. ¿Y sabes lo que pasó? Antes éramos invasores. Ahora somos dueños. Nosotros compramos las tierras. ¡Por el amor de Dios! Tu padre tiene razón, Francisco. Las órdenes judiciales deben ser obedecidas. Si no, ellos vendrán y los echarán a la fuerza. ¿Y qué vamos a hacer, padre Antonio? ¿Regresar a trabajar para ellos? Si nuestros papeles no valen nada, entonces que nos devuelvan lo que pagamos por las tierras. ¿No es así? Espere, esperen. El dueño de la tierra dice que no le vendió nada a nadie. Que no recibió dinero alguno. ¿Y quién responderá por eso? Nadie. En ese caso... tendrán que matarnos. Ya no tenemos nada que perder. ¿Vamos a luchar? ¡Sí! Dios los protege. Nunca vi algo igual. Ellas siempre se reúnen aquí... para hacer sus nidos, poner los huevos. Todas mezcladas. Garzas, patos. Es realmente una belleza. Es una serpiente. La mataré. No. ¿Para qué? Si está huyendo de nosotros. Debe estar a la casa de algún pichón que caiga en el agua. Sí. Y se lo traga con plumas y todo. Sí. Vamos. 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 Lo que más está. Lo que más está. Lo que más está. Lo que más está lại. ¿Tiene idea de dónde terminan nuestras tierras, papá? Más o menos. Pero se puede decir que... la tierra hasta donde la vista alcanza es nuestra. Y quien lo dude, que me lo diga. ¡Ja, ja, ja, ja! Papá. Dime, hijo. ¿No quiere venir conmigo a llevar la manada? Son las primeras reces que venderemos. No, ve tú con los peones. Yo me quedaré para ver si atrapó un jaguar. Solo, papá. No haga eso. Recuerde que siempre ha dicho que es mejor ir con alguien. Es cierto. Tienes razón. No voy a arriesgarme. Esperaré a que regreses. Es mucho mejor. ¡Mamá! ¿Qué sucede? Están atacando la casa del señor Raimundo. Le prendieron fuego a su plantación. Vamos a ayudarlo. No es la señora de la Asunción. Ya lo esperábamos. ¿Otra vez? Vamos, papá. Necesitan ayuda. Recuerda lo que hablamos, papá. No, 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 Gil. No puedes ir. Tú tampoco, chico. Eres lo único que tenemos en la vida. ¿Dónde está su valor, mamá? Después del señor Raimundo estaremos nosotros. Nos quedaremos esperando. ¡Chico! María, María. Él tiene razón, María. Tiene razón. Será mejor que te quedes en la casa. ¡Chico! Y cierra la puerta, María. ¡Chico, regresa aquí! ¡Chico! 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 ¡Den la cara y hable conmigo! Es mejor que agarren a sus mujeres y a sus hijos. Que recojan sus cosas y se vayan de aquí en paz. Chico, hijo. No podemos resistir. Es imposible resistir. ¡Está bien! ¡Nos vamos a entregar! ¡No vamos a disparar! ¡Maldito! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Sí, señor. Gracias por ver el video. 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 ¡Vamos! 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 De tres... ¡Vamos! 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 ¡José Leóncio! ¡Dime, tian! ¡José Leóncio! ¡Dime! Parece que él consiguió... Parece que él consiguió enlazar a uno de ellos. Y dejó el lazo, tian. ¡José Leóncio! ¿Qué? ¡José Leóncio! El caballo está muerto. Se lo quedaron los huesos. El resto se lo comieron los huites. ¡Santo Dios! ¡No es posible! Solo quedó la silla y... ¡Cérrelo! ¡Vamos, King! ¡Vamos, bien! ¡A ver ese caballo! ¡Vamos, rápido! Él no puede estar muerto. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Qué tiene de malo? ¿Quieres que los traiga a todos para la casa? A todos. Justamente como acabas de decir, a todos. Ese último no duró una semana. Ah, quizás no valía la pena. Quizás cuando encuentre uno que sí valga, uno del que ella realmente se enamore, tal vez este no la quiera a ella. ¿Por qué? ¿Quieres decir que cometió alguna tontería con alguno de esos? Yo no quise decir eso. ¿Pero lo quieres dar a entender? Está bien, Andero. Yo desconfío de ella, de su actitud, de la vida que está llevando. ¡Venga! 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 Y él no era guapo, no era rico, no tenía todo lo que querías en un hombre. No, no lo tenía todo. ¿Y qué le faltaba a ese? No sé. No sé decirlo, Irma. Primero él intentó algo conmigo y yo sentí repulsión. Después me desencantó su forma de ser. ¿Quieres saberlo? Digamos que fueron esos los dos motivos. No sé cómo logras encontrar tantos enamorados y tratándolos de esa manera. Prefiero que ellos corran tras de mí que yo correr tras ellos. Pero tú juegas con ellos. Y puedo asegurarte, hermana, que es muy divertido. Mientras que tú, que los tomas a todos en serio, terminas sin ninguno. Ahora me bañaré. Tengo que salir, ¿sí? Es que el cheque que el hombre le dio, no valía nada. Sí, porque el banco lo devolvió después de un mes. Cielos. Sí. Pero él irá a buscar a ese hombre. Mandó a que la chalana esperara por él. Dijo que iría hoy mismo a la ciudad. ¿Y a dónde encontrará ese sujeto? Bueno, en el río de Janeiro. ¿Y cómo llegará allá, Tian? Se irá volando. Oye, yo no quisiera estar en la piel de aquel sujeto. Sí. Sí, no. Sí. 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 Los serpentes, los ríos que tranzan el corazón del Brasil Levantando la agua de la vida, del fondo de la tierra, al corazón del Brasil Gente que entiende y que habla la lengua de las bandas, de los pechos Gente que sabe el camino de las aguas, de las terras, del cielo Vuelo misterio guardado en el sello de las mangas, sin fin Tesoro perdido de nós, distante do bem e do mal, frio do pantanal ¡Suscríbete al canal!